¡Aplausos! Soy un hombre a quien da suerte, y yo contra el padre fiela. Soy un novio de la muerte, me va a unirse en lazo fuerte, contra el alcohol, bañera. ¡Aplausos! Cuando se recogieron, entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer. Aquella carta decía, si algún día Dios te llama, para mi un puesto reclama, que a buscarte pronto iré. Y en el último beso que le enviaba, su postre despedida le consagraba. ¡Aplausos! 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 Y yo por la rata de la paz, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, y nunca le alzó, y nunca le alzó. Y yo por la rata de la paz, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, y nunca le alzó. Y yo por la rata de la paz, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, y yo por la rata de la paz, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, que va a un intercambio fuerte, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, que va a un intercambio fuerte, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, que va a un intercambio fuerte, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, que va a un intercambio fuerte, y hoy un novio de la muerte, que va a un intercambio fuerte, que va a un intercambio fuerte,